¿Qué es la bioseguridad? ¿Qué es la bioseguridad? Nosotros, digamos nosotros, porque también están todos los enfermeros, los doctores, todos estamos cuidándoles la vida. Y que ellos también nos cuidan a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos también una familia, ¿sí? Tenemos una familia que cuidar. Los chicos, un abuelo, un tío, un papá, una mamá, y lo queremos cuidar. Así que no ayuden, no ayuden. Le pedimos encarecidamente que nos ayuden también a nosotros.